bueno como se saben en el mundo cripto hoy se celebra el día de pizza de el día de la pizza de bitcoin qué quiere decir eso muchos dicen qué significa eso de la pizza de bitcoin bueno bueno sabemos de que hace 14 o 13 años cuando estaba todavía bitcoin que una persona pagó con bitcoin 10 mil bitcoin pagó para comprar dos pizzas de papa jones ahorita mismo esos 10 mil a bitcoin está valorado a 700 millones de dólares imagínate que alguien te pagara con bitcoin en ese tiempo y todavía esa persona o esa compañía por ejemplo papa jones sigue deteniendo bitcoin todavía entonces tiene ya 700 mil 700 millones de dólares por dos pizzas la pizza más cara del mundo o sea cada una viene siendo 35 350 millones de dólares por cada pizza la pizza más más va más cara en el mundo por eso es que se está llamando ahorita al día de como pizza day de bitcoin y pues imagínate porque eso es lo que digo yo si tú pagas con cripto hoy día a un precio que mantenemos más adelante si esas personas mantienen todavía esa criptomoneda podría valer muchísimo más así que cada quien tiene opciones de pagar con cripto pero saben ustedes que las criptos suben y bajan dependiendo cómo esté el mercado pero hoy se celebra ya el día de la pizza cripto de bitcoin y así están celebrando todo el mundo amigos y con eso pues estamos viendo también más alza en el mercado estamos viendo que bitcoin podría estar alcanzando precios altos ethereum también con su etf listing de los par también posiblemente estaría llegando hacia los 10 mil dólares que están pronosticando por ahí pero vamos a ver shiba inu también pasando su all time high pepe también alcanzando precios altos como shiba inu y las demás cripto moneda no se vayan amigos porque hoy día celebramos el día de la pizza bitcoin pizza day bitcoin pizza day regresamos con más